Aquí estamos con Cayetano Martínez de Irujo, que está participando en el 5 Estrellas de Toledo. Muy buenas, Cayetano, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, es evidente que lo primero que hay que hacer es dar las gracias encarecidamente y de todo corazón a José Bono, a Aitor, a ti, a todo el equipo que hacéis posible un concurso como este 5 Estrellas de Toledo, que además de ser un sitio maravilloso, a nivel ecuestre, es entrañable. Entonces, tenemos el privilegio de que, con las circunstancias que hay y con muchas cosas en contra, se ha podido efectuar y estamos aquí todos disfrutando mucho. Y bueno, ay, perdona que te corte, no, es que yo te quería preguntar por Dito, que es uno de los caballos favoritos de todo el público. Háblanos de tu Dito, por favor. La verdad es que todo el mundo le quiere muchísimo, pero en todos lados, es una cosa impresionante. Es que es un caballo con muchísima personalidad. A mí me ha costado un año ponerlo bien, ponerlo tranquilo, entenderlo bien. Es un caballo muy listo, muy listo. Y para mí ha sido un privilegio, un descubrimiento poder montar un caballo de la cría moderna. Porque yo me quedé hace ocho años, diez, ocho, en caballos que, todos los caballos buenos que yo he tenido, donde he estado en la más alta competición, le faltaba alguna cualidad. El caballo moderno tiene las cinco cualidades básicas que hay que tener para practicar este deporte. y Dito las tiene. Tiene un pequeño hándicap, que es que está descaderado, porque le dieron dar un golpe de potro. Cada vez que te viene un caballo por el lado derecho, ahora ya prácticamente no, pero antes se asustaba mucho. Entonces eso le merma un poquito de fuerza. No sé cuánta, porque todavía ahora estamos poco a poco escalonando a ver dónde llegamos. Entonces es verdad que me ha recuperado la ilusión. Es verdad que es un caballo difícil de gestionar, porque tiene una personalidad muy fuerte. Y entonces hay que tenerlo activo, porque o se relaja mucho, o de repente se enfada mucho. Y tiene unas reacciones muy bruscas. Entonces gestionar eso muchas veces en el recorrido no es nada fácil. Y luego en el día a día, pues es... Tiene la parte fácil, que tiene las cinco cualidades y tiene un físico bastante apto. El descaderamiento, pues es un pequeño hándicap que tienes que gestionar todos los días. Pero luego gestionarle a él, para mantenerle siempre mejorando, es fácil porque lo entiende todo, pero no es fácil porque tiene una personalidad que quiere hacer lo que le da la gana. Pero disfruta saltando. Sí, 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 que eso es importante. Disfruta haciendo todo. Ahora le da una vuelta, ha conocido a todos los caballos que hay por los praos. A todos los potros. A todos los potros, a los más potros, a los menos potros. Y además que me lleva a él, me lleva a él. Dice, quiere no solo trabajar, cuando hay que trabajar se trabaja, pero si no, quiere conocer, quiere saludar, quiere... Es súper curioso. Y además es parte del día a día de él. Le gusta, le tienes que dar una parte de... De vidilla. De vidilla, dentro de su curiosidad y su ajetreo social y general, ¿no? Oye, y después de Toledo, ¿a dónde va Adito? ¿Dónde os vemos Adito y a ti? Mira, vamos a hacer el Tres Estrellas de Monte en Medio. El primero, luego una semana nada. Y, bueno, nos han dado una invitación, que ha sido un privilegio absoluto, para San Tropez. Voy a hacer el Tres Estrellas de San Tropez. Bueno, pues que vaya súper bien y no dejes de contarnos. Muchas gracias.